Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y como ya sabéis gente, hoy ha tenido lugar el Warriors Den, ese directo que antes era semanal y ahora solo lo van a hacer en las grandes ocasiones o aquellas ocasiones en las que tengan contenido importante que compartir con nosotros y ese es el caso. En este vídeo vamos a tratar dos temas del directo de hoy gente. El primero, el nuevo contenido de la semana que ya lo teníamos filtrado hace bastantes días, pues se trata de un efecto que aunque no estaba disponible en el juego, desde tiempo atrás los bots lo vienen utilizando porque ellos sí que lo tenían disponible. Smart. Y el otro tema gente son las estadísticas de la última temporada, ¿vale? El tier list, como queréis llamarlo, el win rate de cada héroe, el pick rate de cada héroe, tanto en duelos como en 4 vs 4. Pero bueno, sin perder más tiempo vamos a empezar primero con el contenido de la semana. For Honor, nuevo contenido de la semana ya disponible. Pues eso, el efecto de los ojos brillantes, disponible para todos los héroes gente. Ahí tenemos el BP, que le viene que ni pintado. No tío, solo nos van a enseñar el BP. Vale, Hulda, mi querida Hulda. La ejecución del Hitokiri. En la ejecución queda muy guapo, ¿eh? Las cosas como son. Con esa banda sonora brutal, de fondo, vikinga, 100% o fake. Y bueno, viendo esto gente, sin perder más tiempo vamos al grano. Venga, la tabla de porcentaje de victorias de todos los héroes contra todos los héroes en esta última temporada, ¿vale? La temporada 2, la temporada del Hitokiri, la temporada pasada. Y estos son los datos referentes al total de la población, ¿vale? En el primer puesto, el que tiene más win rate de todos. Vamos a ver quién estará, no lo sé. ¡Hostia, tú! El Raider, sorpresa gente. 62% de win rate, el Raider, que por cierto, estoy viendo que tiene un 67% contra Guardian, 67% contra Pacificadora, 71% contra Gladiador. Pobres chicos míos. Bueno, y en segundo puesto tenemos Hitokiri, después Sugoki, que ya vimos en la temporada anterior que estaba bastante fuerte. Y Justiciero, gente, está en un top 4. Y Jianjun, que ya no está arriba del todo, pero sigue estando también bastante arriba, seguido del BP. Por la contra, abajo de la tabla tenemos Guardian, Pacificadora, Nobushi y Gladiador. El Gladiador tiene un 29% de victorias contra el Raider, contra el Invasor, o sea, me parece increíble. Pero bueno, de momento nos han dicho que no nos preocupemos sobre el Gladiador, gente, porque está por venir ese bufito, ese bufo gordo en teoría que le van a meter. Y lo tendremos disponible ya para estar trasteando con él el 29 de agosto, en el Training Grounds. Así que ahí ya podemos echar un vistazo a los cambios que le han metido a este personaje, que nos han dicho que esperan que le haga subir bastante en la tabla. Así que bueno, por ahora no hay mucha sorpresa. O sea, Raider arriba del todo, Hitokiri segundo, es normal, gente, siempre cuando sale el héroe nuevo suele dominar esa temporada, suele estar bastante arriba, sobre todo hasta que la gente se hace a ellos. Pero bueno, podemos decir, esto es que afecta al total de la población. Es que hay muchos mancos, es que no saben cómo se juega contra el Hitokiri, no saben cómo se juega contra el Raider. El Raider no está OP. Vale, gente, vamos a ver la tabla que afecta a la gente que ya se supone que tiene cierto nivel, vale, también en duelos en rango platino y superior. Pues tenemos arriba de todo el Raider con un 63%. Vaya, vaya, pues parece ser que el Raider en duelo también está dominando bastante, incluso en los rangos altos. Tenemos en segundo puesto Sugoki, Hitokiri, Justiciero nuevamente, Janjoon y BP. Y luego el siguiente, el Conquistador. Como veis, no cambia absolutamente nada de la parte de arriba de la tabla. Simplemente tenemos ese Sugoki y Hitokiri empatados al 56%. Y abajo tendríamos Gladiador, Centurión, Pacificadora, Berserker, Nobushi y ya el Guardian. No sé si alguno de vosotros os sorprende, si más o menos era lo que esperabais. Y en cuanto a la Tier List, vale, ya sabéis que la hace la comunidad del competitivo en Raid. Ni la voy a mostrar porque teníamos en el Tier S, vale, arriba del todo los héroes más potentes. Nos podíamos encontrar al Sinobi, gente. El Sinobi era un Tier S y claro, debido a que la comunidad competitiva lo consideraba un héroe fuerte. Pues ya sabéis, los desarrolladores de For Honor escuchan a todos sus jugadores. Y por eso parece ser que se debe ese nerf último que le metieron. En el que mucha gente, pues ya decís que han dejado destrozado el personaje. Pero bueno, simplemente os informo para que sepáis que no se lo han sacado de la manga, vale. Sino que ese nerfeo al Sinobi está contrastado y tiene sus motivos. Vamos a ver rápidamente las tablas que afectan a Dominio, vale. El 4 vs 4. Y tenemos, en cuanto al porcentaje de victorias, vale, del total de la población. Arriba del todo el Raider con un 55%, seguido de Aramusa, Yanjun, Hitokiri y Justiciero. Y el top 4 de mejores jugadores tenemos, arriba del todo, Aramusa, seguido de Raider o Invasor, Yanjun, Kensei y Justiciero. Vale, aquí simplemente explicar, ya lo dije también en el vídeo anterior cuando vimos los win rates de la última temporada. Que a esto se debe gente que de momento no toquen el Aramusa. Sé que mucha gente está pidiendo que le cambien cosas, que le buffen, que le hagan un reward para que funcione mejor en duelos. Pero como dicen que en duelos tiene un desempeño decente y en 4 vs 4 está fuerte, de momento no tienen intención de tocar este personaje, vale. Aramusa no es una de sus prioridades, no se descarta cosas para el futuro, pero desde luego no está entre sus prioridades. Y abajo del todo de la tabla, gente, tenemos tanto en el total como en el 4% Gladiador y Pacificadora. Ahora, si echamos un vistazo a los héroes más escogidos en esta pasada temporada, vale, la del Hitokiri, tenemos lógicamente el Hitokiri en segundo puesto. En ambos casos, en el total y en el 4%, lógico, es el nuevo héroe, todo el mundo lo quiere probar, todo el mundo lo quiere testear a ver qué tal funciona. Pero arriba de todo tenemos en ambos casos el Raider o Invasor, gente. Y me parece muy curioso esto porque me parece que es de las veces que tiene un porcentaje más alto de piqueo sin ser el nuevo héroe de temporada. Tenemos el Invasor en ese top 4 de mejores jugadores. Un 17,3% de los jugadores ha decidido utilizarlo en dominio. Me parece una burrada, gente, y no se queda corto el total de la población que ha hecho un 10%. En ambos casos tenemos abajo del todo de la tabla, Nuxia con 1% en el total y apenas un 1% en el top 4 de los mejores jugadores. Y en penúltimo puesto, Pacificadora. Como dato final, pues en el directo han dicho que es normal que esté el Raider ahí arriba, es normal que esté el Justiciero ahí arriba. Son personajes que acaban de bufar. Parece ser que se han dado cuenta, por lo visto, de que el Raider o Invasor está un poquito fuerte. Parece ser que está un poquito fuerte, gente, así que no sé qué va a pasar en un futuro. Pero bueno, se han dado cuenta, eso es lo importante. Sobre el Centurión y el Gladiador no os preocupéis porque vienen grandes cambios para ellos, sobre todo para el Centurión. Ya sabéis que tenemos ese rework y ese bufo gordo para Gladiador que, como ya he dicho, tendremos en el Testing Grounds el 29 de agosto. Así que, gente que os mole Gladiador o Centurión o los Mines, pues muy atentos a esta fecha. Dicho todo esto, no me quiero enrollar nada más. Espero, como siempre, que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad. Cualquier cosa que me queráis decir, que os han parecido estos Win Rates, que os ha parecido el nuevo efecto, que os parece la línea de balanceo-equilibrio que está siguiendo el equipo de desarrollo, pues me lo podéis dejar, como siempre, aquí abajo en comentarios. Y si no, en mi Twitter, arroba JugoGames con tres Y. Dicho todo esto, gente, me despido y hasta la próxima. Adiós.